El presidente nacional de la manufacturera mexicana, Luis Aguirre Lang, señala que no se ha dado el caso ni de cierres de grandes corporativos, ni la fuga de grandes transnacionales. En contraparte, señala que han llegado nuevas empresas, 73 para ser exactos. Bueno, tenemos proyectos, yo tengo conocimiento aquí de cinco proyectos importantes que rebasan prácticamente mil, mil doscientos millones de dólares aquí en el Estado. Una planta nueva de altísima tecnología que ha sido uno de los aspectos que hemos estado promoviendo mucho desde Index y Concamín en la parte de transferencia tecnológica para poder generar mayor contenido nacional. De estos capitales que está mencionando el líder empresarial, cinco llegan a Jalisco y se trata de empresas de alta tecnología y también de la alta gama de manufactura. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.